En Casa con Dios, Abre los Cielos, con Jimmy Chamorro. Las marcas del conquistador. Bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. La décima marca del conquistador recibe heredad. Esto lo aprendemos de un personaje bíblico llamado Caleb, que es el que hemos venido tomando como punto de referencia. Josué capítulo 14, en el versículo 9, dice, Entonces Moisés juró diciendo, Ciertamente la tierra que oyó tu pie, recordemos, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste, siguiendo a Jehová mi Dios. Recordemos este pasaje que inclusive lo habíamos mencionado ya anteriormente, el día de ayer. Pero enfoquémonos en esta parte. Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Heredad. Miremos aquí algo. El conquistador recibe heredad. Pero ¿de quién la recibe? La recibe de Dios. Porque Dios se le había dado a Caleb en herencia por medio de Moisés. Estas palabras son aquellas las cuales Josué escuchó de Caleb 45 años después del famoso relato de los doce espías. Cuando Moisés pronunció esto. Recuerdas, Josué, cuando Moisés dijo que Dios me daría esta tierra a mí por heredad perpetua, por cuanto yo le cumplí a Dios. ¿Te acuerdas esto? Luego entonces en el versículo 13 me dice que Josué le bendijo y dijo a Caleb, a hijo de Jefone, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Nuevamente, la heredad. ¿Cuál es mi Hebrón? Tengo que preguntarme. Yo tengo heredad, pero he de tomar posesión de ella. Algo que comprendo en la palabra de Dios es que yo nada tengo que no haya recibido. Todo lo he recibido de Dios y lo que yo recibo de mi padre se llama heredad. Su papá seguramente le ha dado muchas cosas, sí, pero lo que usted recibe de su padre es heredad. Lo que usted recibe de otro es regalo, pero de Dios usted hereda. Lo que yo he recibido. ¿De qué te jactas entonces? Dice así la palabra de Dios. Todo lo que tú tienes lo ha recibido y lo ha recibido de Dios. ¿Usted lo ha entendido de esa manera? Un conquistador no se jacta. Hoy en día conocemos la jactancia como algo fundamental de quienes nos conducen, de quienes son nuestros líderes en el mundo. Históricamente hemos oído de grandes conquistadores. Napoleón difícilmente se puede superar humanamente hablando. Y podemos hablar de, bueno, obviamente el gran Alejandro, incomparable, punto de referencia. Pero, ¿qué encontramos nosotros allí? ¿Qué vemos de estos conquistadores? De los cuales hemos oído a lo largo de la historia. ¿Qué marca dejaron? Y todos, obviamente, seguían conquistando, 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 atribuyéndose ellos mismos a sus grandes hazañas. Pero, ¿yo de qué me jacto? Todo lo he recibido por parte de Dios. Ahora, la heredad, yo la recibo por parte de Dios. Pero, yo también he de tomar la heredad, he de tomar posesión de esa heredad que Dios me da. Por ejemplo, yo la heredad no la recibo hecha. Yo recibo una tierra. Pero a lo mejor esa tierra necesita trabajarse. Yo no la recibo hecha. No la recibo ya totalmente limpia, ya arada, la recibo ya cultivada, y ya la recibo listica para recoger el fruto de ella. No. Yo tengo que trabajar la heredad. Y yo tengo que tomar esa heredad. Eso es lo que significa. Por ejemplo, la palabra de Dios me habla acerca de la heredad que Dios tiene para mí. Miramos lo que nos dice el Salmo 2, versículos 7 y 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. El Padre, no olvidemos, engendra. Por eso dice, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Recordemos el punto número 7 o la marca número 7 del conquistador. Pide un monte. Pídeme. Y yo te daré un naciones por ti. Daré lo que sea por ti. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Hebreos 6.12. Me dice, sin embargo, a fin de que no os hagáis perzosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Yo le pido a Dios. Pero yo le pido sin fe. Sin paciencia. Aquella paciencia que involucra el esfuerzo, como aquel labrador. Que aguarda con paciencia, pero aguarda trabajando, jarando la tierra. Eso es lo que significa. La paciencia no es quietud. No es parsimonia. Es saber esperar en él. Mientras yo voy trabajando. Pero miren lo que me dice. No os hagáis perzosos. Es que la pereza lo vuelve uno cada vez más perezoso. Y más perezoso, mejor perezoso. Y perezoso por excelencia. Sino imitadores, dice. ¿De quiénes? De aquellos que nos han antecedido en la fe. A uno de estos padres de la fe. Dice que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Yo soy heredero de todas las promesas de Dios. Pero estoy experimentando las promesas de Dios en mi vida. Entonces yo recibo esto por parte de Dios. Recibo yo una tierra. Pero soy un perezoso. Y me hago perezoso, como dice esta palabra. De Hebreos 6.12. No trabajo la tierra. Dejo ahí. Y se llena de matorrales. Se llena de maleza. Va creciendo eso. Se vuelve eso invivible, inmanejable. Y luego dice. Ah, no. ¿Qué tal la herencia que Dios me dio? Ese es hacerse. El perezoso. Hay que imitar. Aquellos que por la fe y la paciencia. La paciencia de aquel que es como el labrador. Heredan las promesas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cada vez yo me voy haciendo más perezoso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Imitar la fe y la paciencia. El perezoso no hereda. Pero si algo vemos en Calé. Es que Calé. Cero pereza. Nada de pereza. ¿Qué modelo que vemos aquí en la palabra de Dios? El Salmo 127.3. Me expresa algo muy profundo. Que seguramente muchos hemos oído. Herencia. He aquí herencia de Jehová. Son los hijos. Cosa de estima. El fruto del vientre. Son herencia de Dios. Pero usted ¿cómo recibe esa herencia? Hecha y derecha. Ya todo listo. Un ciudadano. De bien. Ejemplar. Exitoso. Usted lo recibe. Pequeño. Es más. Ahí en el vientre de la mamá. Luego cuando la mujer. Concibe. Usted recibe el bebé. Aparentemente es muy frágil. Muy delicado. No es dicho derecho. Pero luego usted interviene. En el carácter del niño. Así como cuando usted era una tierra. Hay que trabajar. Usted es el labrador de la vida de ese niño. Trabaja en ese niño. Claro. Él tiene allí. Su temperamento. Pero. Usted lo recibe de esta manera. Él es herencia de Dios para su vida. Esos son los hijos. O sea. Son de Dios. Pero se los hereda a usted. ¿No le parece maravilloso esto? El conquistador. Recibe de Dios. Recibe herencia por parte de Dios. Se hace a la herencia de Dios. Aquí viene una pregunta. Yo estimo el fruto del vientre. ¿Usted estima el fruto del vientre que está allí? Estima el fruto de su vientre. Estima el fruto de aquella mujer. De su esposa. Estima el fruto del vientre. Cosa de estima. El fruto del vientre. Los hijos vienen de Dios. Sí. Pero muchos padres los crían con pereza. Recordemos ya lo que hemos visto. La pereza. Que llevemos en su palabra. Muchos hijos lo que toman es esa herencia. La reciben. Pero con una pereza. Y se hacen perezosos. No os hagáis perezosos. Entonces simplemente reciben. Ay no. Que herencia tan maravillosa de Dios. Y se mantienen contemplando la herencia. Ay tan lindo. Y no interviene en su carácter. Y no le enseñan al niño. Instruye al niño en su camino. Y cuando crezca no se olvidará de él. En el camino del niño. ¿Cuál es el camino del niño? ¿Cuáles son sus potencialidades? Pero como estoy lleno de pereza. Y me hago perezoso. Entonces. Ah no. Que la vida lo vaya creando. ¿Cuál vida? ¿La vida de quién? Que el tiempo lo vaya creando. Ah no. Yo siempre voy a estar ahí para él. Entonces uno dice. No. Yo estoy para él. Seguramente cuando pase alguna situación adversa. No. Yo tengo que estar a él. Todos los días. No en situaciones. No en circunstancias. No en dificultades. Porque a veces pensamos que eso significa estar con nuestro hijo. Cuando se sienta solo. Yo estoy ahí contigo. Hijo. Yo estoy ahí. Cuando alguien te quiera atropellar. Cuando alguien te quiera maltratar. Te quiera hacer bullying. Cuando. Cuando tú te caigas. Yo te voy a vendar. Voy a estar contigo. Eso no significa. El que yo esté con mi hijo. Eso es lo que la gente cree. Que es el que yo estoy para mi hijo. Estoy contigo. Para las que sea. No. O sea que yo momento a momento estoy con él. Y si no lo hago. Quiere decir que. Estoy actuando con pereza. Y me hago el perezoso. Y le digo. Bueno. Que fue lo que pasó con mi hijo. ¿Qué es lo que ha pasado? Muchos los crean con pereza. Necesito fe y paciencia para crear a mis hijos. ¿Se acuerdan? La fe y la paciencia. ¿Qué tal un padre? Una madre. Llena de fe. ¿Qué va a ver el hijo en su mamá, en su papá? Un hombre, una mujer de fe. Pero con paciencia. También. Proverbios 19, en el versículo 13, dice. Dolor es para su padre, el hijo necio. Y gotera continua, las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Más de Jehová, la mujer prudente. Enfoquémonos aquí un poco en lo que nos habla esta parte final. La mujer prudente. Más de Dios es la mujer prudente. La mujer prudente, en otras palabras, es herencia de Dios. Así como la casa y la riqueza son herencia de los padres, la mujer prudente es herencia de Dios. Es regalo de Dios. ¿Y ahí vienen para quién? El contexto aquí de que me habla. La mujer prudente es herencia de Dios. Para su esposo. También para sus hijos. Prudente. La mujer prudente es aquella que piensa muy bien acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. Y que toma las decisiones necesarias para evitar aquellos perjuicios que se pueden venir. Es prudente. Eso significa prudente. Solamente nosotros pensamos otra cosa. Pero eso es. Aquella mujer prudente que piensa. que es cuando se acercan riesgos a su familia, a los suyos, a su esposo, a sus hijos, a su familia. Y toma las medidas necesarias. Modifica lo que sea necesario. Para que no se produzca un perjuicio que sea innecesario. La mujer prudente es herencia de Dios. Usted como prudente, usted es un regalo de Dios. Pero aquí, aquí la pregunta es, ¿usted es prudente? ¿Qué me dice aquí la palabra de Dios igualmente? Hay que ser un hombre de fe. También para guiar a la mujer prudente. Para también ser cabeza sobre su vida. Pero igualmente hay que ser paciente. ¿Usted qué quiere para su vida? ¿Quiere una mujer prudente o una mujer gotera? Como dice aquí la palabra de Dios. Como la entendemos también. Ahora vamos a verlo en su palabra. ¿Qué prefiere? O bueno, como lo dice aquí, el versículo 13 que aquí hemos visto. Gotera continua, la contiende de la mujer. Está la mujer prudente y está la mujer gotera. ¿Usted qué quiere ser para su familia? ¿La mujer prudente o la mujer gotera? La mujer gotera no es herencia de Dios, no es regalo de Dios. Y muchas mujeres dicen, no, pues a usted le tocó la mujer que Dios quiso para usted. Y Dios quiso para usted la mujer gotera. No, Dios no quiere para usted, Dios no quiere que usted sea la mujer gotera. Usted no es como mujer gotera. Eso no es herencia de Dios. La herencia de Dios es la mujer prudente. Nos dice así, no la mujer gotera. Que está allí, allí. Como desgastando, golpeando permanentemente, mermando, menguando. La gotera continua, dice, la aquella mujer gotera, de aquella mujer. Continúa la palabra de Dios. En el versículo 15, de aquí a este pasaje, Proverbios 19. La pereza hace caer en sueño, en profundo sueño. Y el alma negligente padecerá hambre. Nuevamente me habla de la pereza. La pereza hace caer en profundo sueño. La pereza es aquello que no me permite disfrutar de mi herencia. De la herencia del conquistador. ¿Conquistador qué quiere? Heredar. Pero el conquistador no puede ir con pereza. Esto fue exactamente lo que pasó con estos días. ¿Se acuerdan? Aquellos 12 que fueron a reconocer la tierra. Conocidos por usted y por mí como los 12 espías. Los 10 dijeron, no, pero la tierra está muy buena. Pero hay gigantes. Están los anaseos. Nosotros parecemos como langostas frente a ellos. Están pequeños frente a ellos. No podremos contra ellos. ¿Ellos qué es lo que esperaban? Encontrar la tierra vacía. Esperaban encontrar una tierra buena, como efectivamente lo era. No, la tierra fluida y chimiela. Aquí hay una muestra de ello. Aquí está el fruto de la tierra. Aquí hemos tenido una muestra de la tierra para que vean. Ah, cosa maravillosa. Ay, no, qué cosa tan deliciosa. No, qué belleza. De fruto. Qué maravillosa. Esta cosecha. El más delicioso alimento. Puro, limpio. Bueno, lo que llamaríamos seguramente orgánico. Ah, natural. Saludable. Pero querían encontrar todo hecho. ¿Cómo es posible que estén a encontrar una tierra fértil, una tierra maravillosa, una tierra preciosa y que esté desocupada? Pues en ninguna parte. En ningún lado. ¿Yo qué tengo que hacer? Ir. Ir y subir. Como Caleb así les decía, subamos. Porque Dios está con nosotros. No hay nadie que los ampara a ellos. El amparo de Dios no está con ellos. Está con nosotros. Dios nos ha dado esta tierra. Dios nos la ha prometido. Vamos. Hagámosle. No le creyeron. ¿Por qué? Porque la pereza es aquello que me hace caer en profundo sueño. Cada vez me hago más y más el perezoso. ¿Y el perezoso qué quiere? Encontrarlo todo hecho. Perezosos. Los diez. Que quisen encontrarlo todo hecho. Ellos esperaban ir y encontrarlo vacío. Y el pueblo esperaba que los doce, los diez y los dos, regresaran a decir, uy, no, la tierra está buenísima, vámonos ya, que la tierra nos está esperando. No, pues ellos esperaban seguramente carteles enviados del cielo que decían, que dijeran, bienvenidos. Esperaban encontrar ya la tierra surcada. Esperaban encontrar cultivado pero vacío. Ese es el perezoso que cae en profundo sueño. Se mantiene soñando, pero con base en la pareja, claro. La palabra me habla acerca de, bueno, de ser soñador. Yo puedo ser un soñador, pero no aquel sueño causado por la pereza. Entonces yo voy soñando, y voy soñando casi despierto. Ese sueño que está relacionado con la fantasía. Una cosa es un soñador, otra cosa es alguien que fantasea. Un iluso. Y estos eran ellos, por la pereza de no esforzarme. Cuando yo recibo heredad, yo me esfuerzo. La pereza es enemigo de la heredad. Bueno, claro, encontramos que la pereza es contrario a lo que es el ser negligente, lo que es el ser diligente. Y por supuesto la pereza ha acompañado de la negligencia, claro que sí. Pero aquí queda claro. Por un lado, yo le cumplo, yo pido un monte, yo le cumplo a Dios, yo pido la bendición de Dios, yo le cumplo a Dios. Y recibo heredad. O por otro lado, yo soy un perezoso. Por eso dice, y el alma negligente padecerá hambre. Eran negligentes. El perezoso es negligente. Le quieren contar todo hecho. Ay, ¿y cómo es este lugar que voy a recibir? Ay, no. Entonces comienzan ahí. Y a veces, ¿saben lo que sucede? En muchas ocasiones se sirve de Dios cuando va a recibir algo. Dicen, ay, no. Entonces son como los espías. Van a espiar. Como el, ay, no, no me conviene. Ay, no, yo no quiero. Y ya comienzan a desfallecer. Y hacen desfallírsela al resto. A su familia y demás. Ay, no, 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 no. Como los espías. ¿Qué toca hacer? Pues casi que darles gusto. Son como los espías. Son como los diez príncipes. Y hacen desfallecer, pues, su propio corazón. Porque ellos mismos se desfallecen. No necesitan que nadie más lo haga. Y el corazón de su familia. ¿Cómo creen que les va a ir? Es para encontrar una herencia hecha. Porque yo me lo merezco. Porque he trabajado para ello. Porque ya tengo tantos años. Porque tengo 85 años, dice Caleb. No, Caleb no lo hace de esa manera. No, todavía estoy tan fuerte. Déjame conquistar. Dame ese monte. Característica fundamental, entonces. En un conquistador. Recibe heredad. Esta es la décima. Característica, entonces. De las marcas del conquistador. Ahora, Señor de Dios. Delante de ti, Señor. Nos presentamos en este momento. Sabiendo que de ti lo hemos recibido todo. Dígale a Dios. Nada hay de lo que yo tenga. Que no haya recibido de ti. El conquistador recibe heredad. Dios se apropia de las promesas. Señor. Herencia y Jehová son los hijos. Herencia y Jehová es la mujer prudente. Todo aquello que yo recibo en mi familia viene de ti. Dígaselo a Dios. Dígale a Dios. Yo quiero ser. Aquella mujer prudente. Que es herencia de Dios. No aquella mujer gotera. Piénsalo como esposa, como mujer. Como madre. Señor, mis hijos son herencia tuya. Pero yo no quiero recibir. Yo no quiero tomar esto, Dios. Como Dios con pereza. Con negligencia. No, Dios. Sino con fe y con paciencia. Dándote gracias a Dios por mis hijos. Aún por la esposa. Mi esposa. Herencia de Jehová. Es la mujer prudente. No es aquella mujer ya hecha. Completamente. Sino también que tú me permitas en ella. Ser el varón que ella necesita para Dios ser aquel hombre de fe que ella necesita para ser aquella mujer prudente. Que te tenga a ti como mi cabeza. Que la ame. Que también intervenga en su carácter para que sea prudente. Sí, mi Señor y mi Dios. También en esto asumo mi responsabilidad. Dígale a Dios en este momento. Ahora, Señor, de ti yo todo lo recibo. Perdóname mi negligencia, mi pereza, oh Dios. Perdóname, oh Dios, por ser como aquellos espías aquellos días. Por enviar espías que luego hacen desfallecer mi corazón. Por oír aquellos que hacen desfallecer mi corazón. Por no creerte a ti. Por ser calculador. Por no confiar en ti. Por no tener las marcas del conquistador. Pero gracias, Dios, porque yo vuelvo a ti. Irás porque tú marcas mi vida. Como marcaste la vida de Caleb. Porque, Dios, a ti estoy volviendo de todo corazón. Y porque esto es lo que yo te pido. A ti, mi Señor y mi Dios. Ahora, que tu bendición sea sobre sus vidas. Que el Dios y Padre de quien viene toda herencia los bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos nuevamente en este día. No olviden, de lunes a viernes, nueve de la noche. Ahora, Colombia, por este nuestro canal, soy ICT. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Subtitulado por Jnkoil